Ciudad Juárez Hasta Durango Es locura, man Bogar Zona Roja Ven y cuéntame, como fue que te daño Ven y cuéntame, como te lastimo Dime ahora que te hizo Dime en que falló Dime yo te escucho, si él ya se cansó Ábreme tus brazos y dame un abrazo Si él solo te ignora, amiga, yo si te haré caso Llora sobre mi hombro, como lo haces seguido Tengo tu confianza, pa' soy tu mejor amigo Soy el que te escucha, soy el que te anima Soy el que está ahí cuando el otro te lastima Pero no, ya no puedo callar más Verte como amigo, eso pasará jamás No puedo estar más, un minuto sin tu amor Verte con otro hombre me causa mucho dolor Porque sé, que como yo nadie te ha amado Siempre lo he callado por miedo a ser rechazado Pero nadie te conoce como te conozco yo Nadie te va a amar tal y como lo hago yo Yo no puedo estar más callándome todo esto No me tengas miedo que soy diferente al resto Yo te cuidaría, yo no lastimaría Algo que tanto amo pero que hoy solo es mi amiga Piénsalo dos veces antes que me des respuesta Vamos a intentarlo, vamos, nada te cuesta A diario me abrazas y dices que me adoras Nos divertimos juntos y reímos a todas horas Tú me cuentas todo y yo te cuento todo Bueno, casi todo, no te digo que te añoro y que te amo Y todo el día pienso en ti Que yo haría todo por verte feliz No te cuento que eres la fuerza porque yo sigo No te cuento que yo te quiero más que un amigo Siempre estaré contigo, tú confía en mí Si me lo permites yo te haría feliz Quiero que estés conmigo y te conviertas en mi abrigo Posdata, quiero ser más que tu amigo No, no, no puedo aceptar solo ser tu amigo Si ya sabes que te amo el estado de testigo No, no, no puedo aceptar solo ser tu amigo Si ya sabes que te amo el estado de testigo Oye, sabes que te amo, te amo con toda mi alma Si solo con una sonrisa en tu cara a mi me calma Soy, soy aquella persona que siempre piensa en ti Soy la persona que escucha lo que te hace infeliz Solo vele a los ojos y dime que sientes lo mismo Soy la persona que intenta sacarte del abismo No soy el mismo desde que me di cuenta que yo te amo Y perdóname me enamoré del mejor ser humano No seas tú, no seas tú La que me enseña la confianza Que a pesar de lo que pase no hay que perder la esperanza Soy tu amigo confidente que daría todo por ti Soy aquel chico que se enamoró de ti Por ser como tú eras no encontraría a nadie más Te bajaré la luna, las estrellas, eso lo verás Se merece, el mejor hombre a tu lado Olvida que el imbécil, déjalo en el pasado Aquí estoy yo, para amarte, cuidarte y respetarte Soy aquel que aunque pasen los años va a amarte No voy a dejarte, aunque intenten matarme Te juro que contigo siempre voy a quedarme No, no, no puedo aceptar solo ser tu amigo Si yo sabe que te amo el estado de testigo No, no, no puedo aceptar solo ser tu amigo Si yo sabe que te amo el estado de testigo No, no, no puedo aceptar solo ser tu amigo Si yo sabe que te amo el estado de testigo No, no puedo aceptar solo ser tu amigo Gracias por ver el video